Las sensaciones de estos días están siendo deseo, ganas y alegría por parte de la plantilla de, como dices, volver a jugar frente a nuestro público y en una competición que nos ilusiona mucho, donde cada partido, especialmente como local, adquiere mayor importancia. Así que con ganas, con mucha ilusión de trabajar para merecer conseguir esa primera victoria. El Lublin es un equipo siempre complicado, es el actual campeón de la Liga Polaca, venciendo la final. Y esta Supercopa, ambas contra Polkovice, tiene un roster donde combinan experiencia, jugadores internacionales con jóvenes y jugadoras locales de Polonia con nivel internacional. Como nombra Semilikanic, pues una alegría para nosotras, jugadora formada en alquería, que esté mostrando su nivel y que disponga de protagonismo y de minutos en este equipo, donde las principales amenazas llegan en el lanzamiento de tres, tanto de sus interiores como de la exterior referencia, Shaila Hill, y el poder en la pintura de Fulner de la interior, que creo que es una pivot dominante en el baloncesto europeo. Nos prepararemos para ello con nuestra defensa, sobre todo, yo creo que tenemos que incomodar su ataque estático y sus transiciones rápidas y seguir compartiendo el balón porque el ritmo de juego a nivel ofensivo que estamos llevando, pues está mejorando cada partido y en esa línea queremos continuar. Sí es cierto que para nosotras, con la mentalidad que compartimos con nuestra idea de grupo, es imprescindible tener a todas las jugadoras presencialmente aquí. Es una gran alegría que ya estemos completas con Beck y a poder ser, si la salud lo permite, presencialmente en la pista. Es donde ellas están felices y es donde quieren compartir. Yo creo que esa fortaleza debemos recuperarla porque, como dices la semana pasada, nos vimos debilitadas. Pongo mucho en valor la victoria en Gran Canaria con esas dos bajas, con la lesión durante el partido de la buena vida. Creo que el ejercicio de esfuerzo y de confianza de las jugadoras jóvenes y del núcleo de profesionales fue alto y sacamos un muy buen resultado, pero no puede ser lo normal ni podemos acostumbrarnos a vivir de resultados excepcionales. Creo que nuestro nivel real es con todas las jugadoras aptas y para este partido, obviamente, Elena Bonavida, pues hay un comunicado médico en este caso que veremos la evolución del esguince, pero no estará apta para los próximos partidos, como informan los servicios médicos. Y el caso de Raquel Iqueralt es un poco diferente porque, pese a la prudencia, pese a la lógica y el sentido común que las mantuvo al margen de los últimos partidos, parece ser que no consiguen los servicios médicos darnos la garantía o la seguridad de que podrán participar en este partido o a qué nivel estarán, ya que las molestias no han remitido del todo. Pues vamos a ver, queda todavía un periodo de tiempo, ellas ya están trabajando de forma parcial y su actitud y predisposición es máxima, pero volveremos a no correr riesgos y a que si ayudan al equipo sea porque la salud lo permite.